Y a esto amigos era lo que me refería, es un pasillo forrado de verde, literal. Vamos a hacer una pequeña desviación, nunca he visitado para acá, vamos a ver qué encontramos. Hasta que veamos un cocodrilo corremos, raza. Vamos viendo, pues ahí se ve una iguana. También lo que podemos encontrar, pues como por estos rumbos, quizá un poquito más pegado a aquella playa, son cangrejos ermitaños. Aunque esos sí son un poquito más difíciles de encontrar, se camuflajean muy bien y una vez que se esconden, para sacarlos del caparazón está en chino. Creo que estaría bien que, si hay alguna desviación, tomarla. Porque tengo entendido que aquí hay cenotes, hay escondidillos, entre comillas, porque ya está hecho el sendero, simplemente es dar con el correcto. Espero nos topemos con uno. Qué bonito está rompiendo el mar. Y la neta, ahorita que me derrimé un poquito, no se ve tan turbio, entonces es una gran, gran señal. En este lado podemos encontrar uno que otro hotelito, acá escondido, acá más spots, ¿verdad? Bastante, bastante grande, pero son hoteles que no están tan pegados a la civilización, entonces como que tienes un contacto con la naturaleza un poquito más íntimo y eso se respeta. Siendo Viernes Santo, pensé que encontraría las playas un poquito más llenas, pero no, está demasiado, demasiado vacío. Supongo que la mayoría de la gente se cruzó a la playa, o yo qué sé, qué sé yo. Siendo Viernes Santo, pensé que encontraría las playas un poquito más llenas, pero no, 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 no. Siendo Viernes Santo, pensé que encontraría las playas un poquito más llenas, pero no, 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 no. Orale, orale, acá está abandonado este pedo. ¿Ve? Como ven, raza, nos metemos a explorar. Como ven, raza, nos arribamos, no se ve tan grande, pero es la cosa, ¿no? Vamos a explorar. ¿Ve? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Por acá. Gracias. Este se ve un poquito más conservado que el anterior. Las escaleras creo que están por acá. Gracias. 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 Gracias.